Préstame tus manos Señor, me siento de ti, no dejes que el celo, ni que el egoísmo tire en abismo, nuestro gran amor, si amor como el nuestro merece la gloria, porque es una historia, porque es una historia que no tiene fin. No, no dudas de mi amor, es lo que pido por favor, me ofendes al pensar que yo pudiera traicionar la fe que con cariño depositas al besar y en acariciarme. Ven y arranca de tu mente esa negra sensación, si acaso es necesario partirás mi corazón y entonces hallarás que solo tú vives en él, tú vives en él, solo tú. No, no dudas de mi amor, es lo que pido por favor, me ofendes al pensar que yo pudiera traicionar la fe que con cariño. No, no dudas de mi amor, es lo que pido por favor, me ofendes al pensar que yo pudiera traicionar la fe que con cariño, si acaso es necesario partirás mi corazón y entonces hallarás que solo tú vives en él, tú vives en él, tú vives en él, solo tú. No, no dudas de mi amor, es lo que pido por favor, me ofendes al pensar que yo pudiera traicionar la fe que con cariño.